Baby Swing, cántale así y dile Cuando mi corazón muera mi voz, seguirá escuchando Cuando mi corazón muera mi voz, seguirá escuchando Hoy día comprendas, que siempre te estoy amando Hoy día comprendas, que siempre te estoy amando Numarito y numarito Un día fui de visita, al parque Moño Rivera Un día fui de visita, al parque Moño Rivera Y me coche la cartera, de mujer la más bonita Dije a ver la muchachita, bendito sea un dolor Daría un taxi, sí señor, y yo Con el ojo como un lincecí Y cuando llegué a la quince, a ver María que calor El gallo se fue ¡Buen saludo! 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 Bailando, y tú, y tú, y tú, y tú lo estás gozando Tú eres la ilusión de todos mis sueños Quiero tener dueño de tu corazón La luz de pasión de tu amor me mata Hermosa muchacha, y linda morenita Para ti solita, morena, yo tengo mi alma Tú eres mi deseo, en mí no hay engaño Y yo me siento extraño, morena, cuando no te veo Ay, oh, 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 oh Mugar preferida, dame el corazón En esta canción te ofrezco mi vida La luz encendida de tu amor me mata Hermosa muchacha, y linda morenita Para ti solita, morena, yo tengo mi alma Esto se baila, pesando arriba y afectando abajo Ay, Dorejo ¡El Víctor! ¡Web! 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 ¡Una presentación de Típico G! ¡Me entiendan! ¡Dios me lo bendiga! ¡Ey! ¡Oye! ¡Toca lo que debe! ¡ 외, toco las telras! ¡Cuidado! ¡No!